En sus placas lleva un lobo y en Los Ángeles lo vieron Pobre Gonzalo una tarde en su negro que volaba No se despidió de nadie, no más de su madre santa Iba a un duelo con la muerte, sabe Dios si regresara Si una vil pobreza no quiso vivir en ella Ese rancho del durazno fue la cuna de sus penas Comenzó buscar fortuna que por ello muriera La persona era el mañoso que le arrebató a su novia Ahí lo dejaron por muerto, pero lo encontró una golpa Deliraba con vengarse, tienen contadas las horas Con las riendas en la mano las escuelas le clavaba La promesa de su vida la llevaba a las enancas En su negro poderoso Chevrolet era su raza Con seguida la fortuna comenzó la cacería Iba en busca de los hombres, destrozaron su vida Fue como llegar al sol, pero lo logró aquel día Los echó a la camioneta con la sed de su venganza Y la planta de los pies Les cortó con la navaja y en el desierto de altar Los bajó a que caminaran Los amarró en un saguaro A seguirlos torturando Con su veta en la mano Les estaba disparando Los pedazos les volaban De las piernas y los brazos No digo sus apellidos Solo se llama Rosendo Le han pegado siete tiros Llegaron a Culiacán Y se enterran en la sierra Buscaban al M Grande Andan detrás de esa fiera Ni los perros adiestrados No dan con su madriguera A como lo han hostigado A quien le dijo el corrido Siempre recordando el hombre De su compadre querido Le ha provocado un coraje Por lo de Amado Carrillo Siempre que se llega el triunfo Atrás del bien Atrás del bien El envidia El M llegó a la meta Y por eso se le hostiga Quiso el gobierno apresarlo Se les volvió El ojo de hormiga Y así se escucha MS mi compa Y arriba el miel La Rosario Sinaloa Mi compa Javi Quien sabe hacer bien Las cosas Siempre al evitar problemas Y si apetece la miel Hay bronca con las colmenas Y si andas bien con la ley Te protege de esas fieras Colmenas muy ajumadas Que no temen al peligro Saludo a mi compa cuatro El mejor de mis amigos Como hombre muere en la raya Por el filo de un cuchillo Un petante fue mi cuna Y lo que traigo es ganancia Vamos formando palabras Métanse al abecedario El que no sepa leer Vaya las adivinando Le hacemos una atorada Y la explicamos cantando Ya con la F y la U La E, la R y la Z También la A y la S Especiales bien discretas En boludos Color verdes Querían caer a una fiesta La J y la T de fiesta Por ser el aniversario Mayúscula era la M Como de honor invitados La banda y los intocables Y MS tocando La J y la M Apostaban a las cartas Los intocables del norte Las mañanitas tocaban Al ruido de los boludos La fiesta fue cancelada Las letras más importantes De inmediato Todos se fugaron De un helicóptero verde Vi que bajaban soldados Decían fuerzas especiales Pero esta vez sí fallaron Entre barrancos y dreños Supe se les escaparon Los números preocupados Entre ellos el 24 Allá por la madrugada Supe que los rescataros Fue un carro De la Chrysler Un automóvil 300 Se subió Yuyi y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que los bajarían ya muertos Fueron 400 libras De mota que habían soltado Que jugada del destino Miren como les pagaron Le dieron raíz y al contrario Y les pagó con balazos En el asiento de atrás Y a la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Y nos vemos en el centro Que les borra mi compa Cerco Osuna Suena y suena MS Otra tumba en San Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos admiradores Acá en el os de Durango En bromas y borracheras Álvaro los extrañaron Rancho y Chilar, Sinaloa Y a no volver a saberlos Que toquen vida mafiosa El grupo de los canelos Si en vida fuimos alegres Vindemos por los recuerdos Que bien retumba la banda Sigue la gente de fiesta Se escucha una balacera Así la raza festeja Son sus juguetes las armas Y su delirio las viejas La ley mejor no investiga Ya saben de quien se trata Conocen bien esa gente Le llaman la chiquimafia Pero nadie dice nada Porque la plebada manda Astutos en los negocios Galares con las mujeres Amigos de los amigos Valientes y muy alegres Así son los chiquitarcos De que las puede, las puede Al cien disfrutan la vida Sin descuidar el mercado Conocen bien las movidas Sus jefes los enseñaron Por eso es que son los chacas En sus terrenos marcados También peligran al día Sin descuidar el mercado Sus armas traen tiro arriba Siempre andan bien preparados Nacieron con valentía Y aparte son estudiados Astutos en los negocios Galanes con las mujeres Galanes con las mujeres Amigos de los amigos Valientes y muy alegres Así son los chiquitarcos De que las puede Cuando me mueran Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al gato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y ahora mis astilleros Saquen la botella Y ámonos hasta California Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Que me gusta Y no te quiero tan Te amo y no te quiero